Volver a mi lado Me siento muy triste desde tu partida Mujer de mis sueños se quiere valer Voy a tu ausencia llorando mi pena Con mi triste pena y coro de cal Mi testigo fue la luna y estrella Fijar en aquello que sea yo igual Volver a mi lado mi linda Teresa Antes que la muerte sepia de amor Eres una dueña de mi existencia Ellos me llenan de ser mi hijo Hoy desconsolado me siento tan solo Cual pobre mendigo hay coño y voy a ser De día y de noche te pido y te imploro Projesas se minte ante a ñeño tú Música 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 Música